Ah, sí, sí Tu amistad así sin más Desde hace tiempo no te das Amigos al invierno más No, tú y yo Y aunque nunca lo hemos dicho Hay algo que sabemos bien tú y yo Todos siempre unidos podemos seguir Y nada nos separará Yo te aseguro y quiero insistir Que por una eternidad Esa es la verdad Unidos vamos a seguir Siempre encuentro extra en ti Tratando de ayudarme a mí En las buenas y en las malas Es así Desde hoy hasta el final del tiempo Tú podrás confiar en mí hasta el fin Todos siempre unidos podemos seguir Y nada nos separarán Yo te aseguro y quiero insistir Que por una eternidad Esa es la verdad Unidos vamos a seguir Donde el destino Donde el destino nos lleve No sé Yo estaré aquí Cerca de ti Como un amigo bien Ahí viene Las peleaderas Vamos amigos Tengo que conseguir otra medalla Mejor ponme a pensar ¿Cómo vas a tocar mi bicicleta rota? Ay no Aquí vamos otra vez Te aseguro y quiero insistir Que por una eternidad Esa es la verdad Unidos vamos a seguir Nosotros podemos seguir Por toda una eternidad Por siempre unidos Tú y yo Un poquito Vamos a seguir Un poquito